Vale, a ver Paralízalo Por lo que más quiera, paralízalo Y paralízate Paralízate No, tío Venga, dale, dale, dale Bien Un crítico ahí, venga, por favor No Tú paralízate, bien, bien Ahí, quietecito Ahora Vamos con otro enfado Y no te paralices Bien Muy bien, excelente Vale, no te confundas, por favor Joder, tío Bien Súper bien Vale, Dios nos ha dado otra oportunidad Aprovechalo, Dragonair, por favor Por favor No te confundas Bien Bien Así me gusta, Dragonair Rosita Muy bien Excelente Increíble Te amo Te quiero Te adoro Uff Me ha hecho sudar Me ha hecho sudar Me ha hecho sudar Toco 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 Gracias.